¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocinando con los Semelis, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Mi gente, hoy voy a compartir con ustedes una riquísima lasaña de marisco. Lasaña de marisco, algo diferente y súper delicioso. Se vendió como pan caliente en todas las reuniones de mi familia. Quiero compartirlo con ustedes para que ustedes puedan disfrutar y lo puedan hacer con su familia. Y ahora vamos a empezar con la receta. ¿Qué mi gente? Vamos a comenzar con nuestra salsa blanca Alfredo, riquísima, con 2 libras de maíz congelado, 6 cucharas de mantequilla. También aquí tengo 16 onzas de queso parmesano y 32 onzas de half and half, que es leche regular con leche de crema y fécula de maíz para poner la salsa más pesada. En una olla profunda estoy agregando la mantequilla hasta que se derrita a fuego medio. Ya después vamos a agregar nuestro half and half. Aquí tengo una cuchara de pimentón en polvo. Vamos a sazonar con pimienta también. Más o menos una cucharadita de pimienta. Vamos a mezclar. Y nuestro queso parmesano. Vamos a mezclar bien hasta que el queso esté bien incorporado en la leche, en la salsa. Todavía estamos cocinando a fuego medio. Ahora lo que hice estoy agregando una cuchara de ajo en polvo y una cucharadita de nutmeg, que es nuez moscada. Mezclar bien y agregar por último nuestro maíz. Como ven no agregues sal porque ya el queso parmesano tiene sal. Vamos a mezclar bien, dejar cocinar por unos 10 minutos y después dejar a un lado. Y ahora con nuestros mariscos tengo una libra y media de vieiras, que es scallops. Y también tengo tres libras de camarones limpios ya. Lo que voy a hacer es cortarlo los camarones por mitad porque los pedazos son grandes. Y en un sartén estoy agregando más o menos dos cucharas de mantequilla y un poquito de aceite de oliva, una cuchara. Vamos a agregar nuestros camarones y nuestras vieras. Yo no sé decirlo. O scallops, como ustedes lo llamen. Vamos a mezclar bien. Y ahora sazonarlo con una cuchara de pimentón en polvo o paprika. Una cuchara de ajo en polvo también. Una cuchara y media. Vamos a agregar sal al gusto. Vamos a mezclar y estamos cocinando a fuego medio-alto. También estoy agregando cilantro, hojas de cilantro, para que agregue frescura. Y también cebollita roja, ajís o pimientos rojos y verdes. Esto al gusto, usted agrega más o menos si ustedes quieren. Y una cuchara de perejil seco. Pueden usar también perejil fresco. A mezclar y dejar cocinar más o menos por 10 minutos. Y como ven, ya está riquísimo, sabroso. Y este juguito lo vamos a utilizar para hacer nuestra lasaña. Ahora la lasaña, utilicé 3 cajas de lasaña de 16 onzas. Lo cociné de acuerdo a las instrucciones. Y ya, mi gente, vamos a agregar nuestra salsa primero. Después nuestra pasta. Recuerda dejarlo enfriar un poco. Y después nuestro queso ricota. A mí me encanta utilizar queso ricota en las lasañas. Vamos a agregar y a distribuir todo muy bien. Para que cada pedazo de pasta tenga el queso. Y ahora nuestra mezcla de mariscos riquísima con el jugo, señores. Deliciosa. Quiero comer de nuevo. Agregue una buena cantidad. Queso mozzarella, por supuesto. Por encima. Y nuevamente nuestra pasta. Y ahora lo voy a dejar porque ya ustedes ven que estamos haciendo capas de cada ingrediente. Y ahora por último vamos a cocinar en el horno a 375 grados por 10 a 15 minutos. Y eso es todo, mi gente. Miren que riquísimo y sabrosa lasaña de marisco. Miren que les pareció esta riquísima y quesosa y súper, súper lleno de marisco. Lasaña de marisco. Y si les gustó esta receta no olviden de regalarme un like hasta arriba. Y tampoco no olviden suscribirse a este canal para maricetas como las que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy la Semely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.